Yo quiero ir por la vida con amigos, quiero patear el mundo con amigos Y si las paso feas será con amigos, podré llorar mis penas con amigos Que no me salven si no es contigo, que no me salven sin ti mi amigo Que sobrevives, que sobrevives, que sobrevivo Que estás de fiesta cuando me río, que sabes todo lo que deseo Que no me salven, que no me salven sin ti mi amigo Yo quiero compartir noches de penas Y quiero, quiero que nos pasen cosas buenas Que cuando me haga viejo estés conmigo Que se te cumpla en pleno tu destino Que no me salven si no es contigo, que no me salven sin ti mi amigo Que sobrevives, que sobrevives, que sobrevivo Que estás de fiesta cuando me río, que sabes todo lo que deseo Que no me salven sin ti mi amigo Si voy al infierno será con amigos Más suave será el fuego con amigos Aunque me llame el cielo, sí, amigos Me quemaré con gusto con amigos Que no me salven si no es contigo, que no me salven sin ti mi amigo Que sobrevives, que sobrevives, que sobrevivo Que estás de fiesta cuando me río, que sabes todo lo que deseo Que no me salven, que no me salven sin ti mi amigo Yo quiero ir por la vida con amigos Que sobrevives, 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 que